¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Dragon Ball Z Dokkan Battle Vamos a comenzar con el nuevo evento de los nuevos personajes en LR Tenemos al nuevo Cell y al nuevo Gohan LR Que la verdad están bastante buenos Vamos a ver si el día de hoy conseguimos aunque sea los dos una vez Así que déjenme cerrar todo esto porque ya saben que cada vez que cambias de cuenta como que se te reinicia todo Ok, si se fijan traté de juntar el mayor número de piedras que pude Y pues la verdad ya tenía muchas ganas de tirar cajas Pude haber juntado más, pude haberme esperado un día antes y sacar personajes Pero bueno, vamos a empezar por aquí La verdad he estado juntando ya los materiales para subirlos a LR Me falta para subir a uno Y yo creo que vamos a comenzar con Gohan Vamos a ver si nos sale Ojalá, porque no es que tenga muchas piedras Así que ojalá no salga Gohan rápido Yo me encantaría que sí, me encantaría que saliera rápido Gohan Ojalá saliera aquí en la primera Tiráramos nuevamente y nos saliera otro Gohan Lo cual me haría muy feliz Así que vamos a ver qué tal sale por aquí Y también muchas gracias a todos por el apoyo anterior del video de Dokkan Veo que a muchos de ustedes les gusta Y obviamente vamos a seguir subiendo Dokkan No sé si quieran ¿Qué es esta mierda? No sé si quieran, por ejemplo Que les haga videos más extensos del Dokkan Déjenme en los comentarios ¿Qué más quieren ver de Dokkan? Aparte de openings Ok Creo que no salió nada bueno, ¿verdad? ¡Oh! No, creo que este es el Gohan No, este no es Este no es el Gohan Mierda, por un momento creí que este era el Gohan Bueno Vamos a tirar otra Ahora cuestan 40 Oh, shit, va subiendo el precio Ok, nos tiene que salir el LR ahorita Está saliendo toda la familia de Goku Hazte Super Saiyajin 29 y dame a ese Gohan, por favor Dame a ese Gohan, Goku Goku-san, por favor Deme ese Gohan Necesitamos aunque sea una vez este Gohan Para tener un nuevo LR en la cuenta La verdad estoy nervioso Normalmente en estos openings Yo consigo pura basura Me vendría bien el Gohan LR Vamos, dame el Gohan Este no es Gohan Dame a Gohan, dame a Gohan Este tampoco va a ser Gohan Este es Gohan ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Creo que ya tengo una de estas ¿Pero esta qué? Esta evoluciona o algo ¿Qué es esto? ¿Por qué esta sale así como brillanto tanto? Yo quiero a Gohan, por favor Es que les digo que siempre tengo esta suerte espantosa Cuando se trata de abrir cosas No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Yo necesito ese Gohan Aquí viene Aquí viene Aquí viene el LR Dime que sí, nena Dime que sí viene Aquí Gohan LR Por favor, no me des otro LR Dame a Gohan LR, por favor Yo quiero a este Gohan Dame a Gohan LR Tú no Gohan LR, por favor No me digas que este era el que venía Yo quiero a Gohan LR, por favor Gohan LR, por favor Gohan LR Dame a Gohan LR No puede ser No puede ser Que me den a Winnie Pooh No puede ser Que no venga el LR No puede ser Que no vino el LR Me siento súper estafado No puede ser Ojo Se viene Se viene el LR Vamos, vamos, vamos Ahí está nuestra oportunidad Para tener el LR Salió un Goku Dios Sale Gohan aquí Dame el LR El LR, por favor El LR, por favor ¿Por qué? Dame el LR Yo sé que me quiere dar L Otra vez este Gohan de mierda Super Saiyan 2 Goku No Dame el LR Tapión Este está cagado Oye, no me vas a dar el LR ¿Por qué? ¿Eres cruel? No sé, este que dice En este verso es bueno Yo pensaba que sí iba a ser bueno Pero la verdad es que no sé Bueno, estos personajes Pues los puedo ir subiendo Ya que tengo dos de este Pues me viene bien Para desbloquear el potencial Pero No es lo que estoy buscando Esto es una estafa Vamos a abrir una aquí Que es tan barata Falta que aquí me salga El Cell LR Si me sale aquí El Cell LR Bailo El paso del chango Excitante No sé ni cuál sea ese Pero Bailo el paso del chango Si sale aquí el Cell No puedo creer Que no me haya salido El Gohan LR He visto que Apenas apareció La actualización Y ya tenía Gente agregada Que ya lo tenía en LR Yo no sé cómo le hacen La verdad es que Me están saliendo personajes Que no tengo Al menos de eso Está sirviendo Creo que salió Un Freezer Que es bueno Hasta si no lo conocía No sé qué villano Se hace Creo que este Freezer Es bueno Eh Creo que este Era el Freezer Chido ¿Qué dicen? Déjenmelo en los comentarios Si este Freezer es chido Según yo este Freezer Si era chido También el verde Que me salió La otra vez Es bueno Este yo creo Que sí lo voy a subir El Turles También es bueno Este no tengo Ni puta idea De quién sea Pero no creo Que sea bueno Oye Me siento muy mal Conmigo mismo Yo ya tenía Las cosas preparadas Para subirlo a LR Yo creo que fue eso Que me adelanté Y lo quise subir O sea Sacar los materiales Para que apenas Me tocara el personaje Subirlo a LR Pero no tengo Los materiales Para subir a Cell Entonces lo más seguro Es que me termine saliendo Van a ver Zamasu Otro Zamasu Qué bien Doctor Gero Es el Perfect Fun Creo que este no es el bueno O tal vez sí No sé Debería de brillar Como ese R No Ok Bueno Este me sirve No puede ser No puede ser F Pongan F En los comentarios Por favor Creo que este no es el bueno Este no es el bueno Este no es el bueno Tengo que tirar de esta Para que me den una gratis Tenemos todavía Dos chances aquí De que salga el LR No puede ser Que sea un video fail No me lo creo Que vaya a ser un video fail Por favor Conseguir el personaje Por favor Conseguir Que sea El LR Por favor Por favor Yo no sé Cómo a todos Les toca tan fácil Y a mí no me quiere Tocar fácil Ok Me toca pura mierda Claro que sí Bueno Este también lo quería No sé si sea bueno Pero me gusta Bobby Pero ese se Este Este se ve chido El Hit Creo que este Creo que este era bueno Este no sé Si es bueno O no Creo que no Creo que es una mierda Este Y también tengo Un Majin Buu Que ya podría subir Pero no sé Si valga la pena Ahorita les digo Cuál es Ay Shit Man Si saben algún Truco para que te salga Esto Se los agradezco Este ni siquiera Desbrillo Esto va a ser El peor La peor decepción De todo el puto universo O tal vez no O tal vez no Ojo Ojo Se puede venir Se puede venir Aquí el cel Se puede venir el cel Vamos Tira cel por favor Tira cel por favor Pero es que es esto Tira cel por favor Tira cel Freezer 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 Ay no Muy bien Que buen video Me cago en todo No puede ser De verdad No me lo creo Que no me saliera Ninguno de los dos Esto es una mierda Esto es una mierda Amigos Pues me la voy a acabar En singles Tiene que salir algo En singles El macho Yo soy todo un locochón ¿Por qué me sale Este panguelón? Si existe algún conjuro Se los agradezco La verdad es que no Quiero comprar rocas Si alguien sabe Donde farmearlos También Se lo agradecería Si me lo dejara En los comentarios Nos tocó otro Freezer O sea si Por Freezer Ya no voy a sufrir Ya tengo 500 Freezer Lo bueno es que Muchos de ustedes Conocen mucho Este juego ¿Qué es esta mierda? Este me salió Como 200 veces Bueno Nomás basta Con meterme a mis amigos Y ver a cuántos Les tocó un LR Y de hoy Dejas tu like Vas a sacar Puros LR Es la siguiente vez Que tienes Así es Así es La suerte Dragonil Amigo A mí no me funciona Pero a todos Los que le invocan Si les funciona Pobrecito Déjame tocar Una canción triste Para ti En el violín Más pequeño Del mundo Y pues bueno Última tirada En ese momento Cell sintió El verdadero terror La verdad es que No estoy nada feliz Al menos de que Aquí me salga Cell Y sea la remontada Más épica De todo el universo Pero no brilló Tampoco Entonces Tengo las esperanzas Debajo de la chancla Así es Y se quedó Debajo de la chancla Pero Es una pieza clásica Es lo que es Ahí está Esos son los personajes Que tengo ahorita Sé que este Freezer Es bueno De hecho Lo quise intentar Farmear Pero la verdad Es muy difícil Tengo que conseguir Otros personajes Que no me los maten Tan rápido Las clases verdes Pero bueno Este es el Majin Buu Que ya podría subir Si ven algún otro personaje Por aquí Que me vendría bien Empezar a farmearlo Agradecería Que me lo dejaran En los comentarios Y bueno Este bellito Supongo que va a ser bueno Lo voy a empezar A farmear Para subirlo Y pues este Posiblemente También esté bueno Los farmeos Son excesivamente Largos Hit Considero que podría ser También buen personaje Y no se ve tan complicado Ya veré Estas misiones Que tan difíciles son Pero De momento No se ve tan extenso El farmeo Este Gohan Pues bueno Ya que tengo dos Pues lo voy a subir Para poderle Desbloquear Algo En el Hidden Potential Hidden Potential Y pues Los Freezer Que me tocaron Que no tengo ni idea De donde estén Bueno Este compa También El Turles Puede estar bueno No es No es un farmeo Muy largo Y pues este Cell Pues yo creo que Si lo voy a subir Este Freezer Y había salido Otro Freezer Uno Uno rojo Creo Que está muy abajo Este Este valdrá la pena Que lo suba Yo creo que si Pero bueno Yo lo Puta La madre Que flojera Pero yo creo que si Este si lo voy a subir Posiblemente si valga la pena Y pues nada Aquí voy dejando este video De Dragon Ball Z Pues bueno Ya yo voy a seguir Juntando piedras Y no se si vaya a ser Otro video Abriendo cajas O las abra yo Por separado Por si me tocan Los personajes Pues empezar a subirlos Así que Dejen un like Dejen en los comentarios Que personajes de aquí Vale la pena que mejore Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Pfff Pfff